Sorry, I ain't got no money, I'm not trying to be funny, but I left it all at home today. You can call me what you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. ¿Eres de Vicero? No. ¿De dónde eres? Nací en Madrid, dijeronme, porque yo no me acuerdo de que nací era allí. Estudié en Burgos, el bachillerato de aquella que yo tenía, y después me fui a estudiar a Santiago. Estuve a punto de entrar en la Academia Militar de Marina, pero como ya era un gafotas, ya tenía miopía, entonces no podía entrar, bueno, total que digamos que decidí de un día para otro hacer medicina. Me fui a estudiar a Santiago, y estudié en Santiago, allí conocí a mi mujer, que es de Viveiro, de Galdo, casaíme, e vine para aquí, pero vine para aquí en los años 77, ya faí unos años, 39. ¿Con cuántos años vine a trabajar? Yo tenía 24. ¿De cuánto tiempo trabajaste? Aquí, no quise. Aquí estiven desde o ano, o sea, bueno, de forma continuada, desde el 77 hasta el 88. Continuado, o sea, con miña plaza en propiedades. Pero después ainda estive viñendo, porque mantuvo unha consulta aquí, por lo menos, que recorda hasta 92, 94, máis o menos, pues a unos 14, 15 años. De todas formas, de vez en cando, hay muita xente que ainda chama, sea aquí en Ovicedo, sea nas aldeas, e vou veros os enfermos. ¿Ostos de los filhos son médicos? No, ningún deles. ¿A xentear agradecida? Para mí, sí. Vamos a ver. A época que estuve en Ovicedo fue un poco problemática. Había cosas con las que yo no estuve nunca de acuerdo, bajo ningún concepto, y bueno, pues tenía enfrentamientos y problemas especiales. Hombre, no sé, y no creo que sea momento tampoco de tratar esas cosas ahora mismo, pero sí que haber, o sea, yo penso que teño moita xente que es muy agradecida, y conmigo foi. O yo también, yo también, a mí se me chamaban as 4 da mañan, eu iba. Si había que subir hasta Cabanas, ¿sabes dónde está Cabanas? Sí, sí. Santa María de Cabanas. Bueno, pues si había que subir hasta Santa María de Cabanas, as 4 da mañan, eu collía e iba. E daquela, un poquinho, podese ver en o libro, en algunas fotos, de aquella no había prácticamente carreteras, era todo pistas, en algún sitio no había ni siquiera pistas, o sea, había que chegar a casa, a pé, como a de ti, porque é polo camiño, cos cómparos que había por los lados, o sea, camiños eran así un poquinho como este. Pasabas, estaba o lavadero, e eu baixaba, o sea, deixaba o coche arriba, por ejemplo, a 100 metros o 200, dependía un poco do lugar, hubo un sitio, o principio, falo do ano 77, 78, que tiña que deixar o coche e camiñar casi, casi 500 metros, o sea, medio kilómetro, ainda é bastante para camiñar, porque o único que había era un camiño e nada máis, no había otra cosa. Esto cambió moito. A parte de que ahora mismo hay moita xente que deixou os lugares donde vivían, moitos deles están vacíos, o sea, no leíles completamente, e ao mismo tempo ahora moitos deles poden chegar con coche ao pé da porta, que antes, na verdade, era moi difícil que non varía. Algúna vez moixas en ambulancia como médico? Moitas, pero moitas, a veces. Sí, naquela, bueno, no tempo de aquí do Bicedo, a ambulancia que tiñamos non era, ahora vedes que hai unhas ambulancias que son como unos furbós grandes, muy altos, donde podes te poñer de pé, estás ali sin maior problema. Pero en aquel tempo, as ambulancias que normalmente tiñamos aquí eran como si fueran, e a comparación pode resultar un pouco fea, pero é verdad. Como os coches que elevan os ataúdes, bueno, pues máis ou menos eran así as ambulancias, porque en vez de un ataúde, o que metías era a camilla e o paciente. E moitas veces, en concreto, acórdome de un caso de un accidente de tráfico no Barqueiro, entre Barqueiro e Bares, que hubiera un señor, un hombre con un accidente de tráfico, que metimolo na ambulancia, e metimeu ali arriba, e tiñan que ir a Gachadeño, porque non había anasado completamente. Non había outro espacio. E le veino, de aquel a le veino, a Ferrol, a residencia de Ferrol. Non existía o hospital da costa, solamente existían, os hospitales máis cercanos eran o de Ferrol e o de Lugo. Era aquel, como estábamos un poquinho máis cerca, tamén estaba bastante mal, pues fumos a loco. E logo me acordo de levar un infarto desde Río Barba, acordome de más accidentes de tráfico. Nesa época hubo moitos accidentes de tráfico. Por desgracia, moitos deles con defuncións xa no momento. E moita xente de aquí do Vicedo. Do mismo Vicedo, acordome de... De a edade de José Antonio. Se non fueras mádico, que serías? Pois, te acordas lo que dixen antes, de que podía haber ido por la... O sea, por lo mar, o sea, por la vía de la Armada, chamas de convocadas. Bueno, pero había outra cosa que tamén sempre me gustou, que era a bioloxida. E o contacto con a naturaleza, todo eso sempre me gustou. Molto. También eres médico de nenos? Fun bastante médico de nenos. Por eso digo que os pais, aquel, entre os vosos pais, sinto moito, pero me parece que moitos deles teñen o cu das inyeccións que lle puxa, as vacunas, e moitas cosas desas. Algún tamén cosido. Cambiou moito un sujeito xa o longo do tempo. ¿Cómo? As utensilios. As utensilios. Ah, as... Sí. Vamos ver. Bueno, tanto os instrumentos como os medicamentos. Os medicamentos tamén cambiaron moito. Do que estudié como está ahora mismo digamos la farmacolóxida, o que os medicamentos que utilizamos para tratar as enfermedades variou moito, podeu círse un 40, un 50%, o porcento, pero vamos, o sea, unha cantidad de importante. E incluso cambiou a función dos medicamentos. O sea, algunos medicamentos que antes non utilizábamos por medo e por... Porque en teoría había... Decíase que podía ser que forran peligrosos para os pacientes, al final vironse de que moitos deles son vos. Las exploraciones. En aquel tiempo lo que sabéis ahora que é la resonancia magnética, lo que é un TAC, análisis de sangres e das cosas especiales, en aquel tiempo prácticamente non existía. O sea, no teníamos... Teníamos cuatro cosas e pouco máis. Lo que non ha cambiado, se queréis, moito son os propios instrumentos, por exemplo, para cirugía. Pero... Para cirugía básica. Porque logo, se miramos agora, por exemplo, la instrumentación que se utiliza para hacer una cirugía que se está viendo estos días, por ejemplo, torácica, abdominal, artroscópica, se están utilizando digamos como unas camaritas, o sea, te haces un agujerito al paciente en el tórax, en la barriga, donde sea, metes una camarita, metes un tubito y a través de ese tubito vas a operar. O sea, a lo mejor es un tubito antes que normalmente hacían abrir la barriga y a cielo abierto casa. No pasa nada, son cosas que se hacían. Además, eso es en un quirófano, es un sitio cerrado donde en teoría existe una asepsia completa. Se abrías, se mirabas, se operabas, se hacía todo lo que fuera necesario. Ahora, muchas veces, es a través de un tubito. Incluso los tumores, a veces, hay un señor en Coruña que opera muy bien a través de un tubito y saca los tumores, por ejemplo, del pulmón y los saca a través de ahí. No todos, pero bueno, una serie de tumores los saca de ahí. Muy bien. Esas cosas han evolucionado mucho y muy bien. Las radiografías en aquel tiempo eran sobre una base, como si fuera una película de estas de acetato, o de las películas de las fotografías. Bueno, pues la radiografía era una placa, si lo llevas a ver, os traigo una. Así grande, no acetato y eso era lo que donde se veían las radiografías. Actualmente, ya no, ahora ya las vemos a través de la pantalla. O sea, está digitalizado. ¿Cáles arraman a la medicina que más te gusta? Si después de 39 años digo otra distinta, vamos a ver, indudablemente, el trato con la familia. Incluyo tanto nenos, se incluyo, ahora también hay especialidades de chamas de geriatría, pero yo tanto, o sea, geriatría a las personas mayores, los ancianos. A mí me gusta de todo, pero, o sea, de todo en general. Aquí tuve que hacer cirugía, bueno, aquí en Viveiro también, o sea, fase un poco de cirugía, tuve que tender partos también, hubo gente que nace en su casa, es aqueños, claro, no se ibas a deixar allí dentro. Tuve que hacer de traumatólogo y de pediatra siempre. ¿Recordas alguna enfermedad que fuera como una plana de controlar? ¿Que fuera? Que fuera muy difícil de... Enfermedades que son difíciles de controlar en aquel tiempo, por ejemplo, la diabetes. En su tiempo, aunque teníamos la insulina, era difícil establecer muchas veces las pautas correctas y que fuera de forma mantenida para que el paciente lo llevara bien. También hay que tener en cuenta una cosa, si yo el paciente lo tenía, como tenía alguno, me acuerdo hace uno de Luis, que estaba en Cabanas, en Santa María de Cabanas, este hombre, si tiña algún problema hasta que eu me enterara, eu chegaralo, pues pasaban dos o tres horas como mínimo. O da casa, veía que co Irmau, además vivía co Irmau e o paio de nadie, que es que encontrabase mal. E era gozoso, chegaba, tiña que ir hasta iglesia a chamar. Chegaba a iglesia, me chamaba a mí por teléfono, si estaba en una casa, collía eu e iba para arriba. Entre tanto, pues pasara de vuelta. E chegabas. E Luis viveu moitas veces. O sea, salió de moitas veces, pero el control era un poco máis difícil. Había máis enfermedades que eran difíceis de controlar. Pero de las máis frecuentes y sobre todo las que máis problemas te provocaban, si querés diabetes, insuficiencia cardíaca, pero que la insuficiencia cardíaca pues ya se consideraba una persona mayor que ya empezaba a tener otros problemas, insuficiencias renales. Digamos que se ibas juntando una serie de cosas. La gente que también tenía problemas de pulmón pues también era un poco problemático porque porque daquela os sprays que tenemos ahora había dos o tres y poco más. ¿Qué se sienta o saber que tanta gente depende de ti? ¿Por qué? Ahora soy gallego. Para sanar a la gente, ¿no? Porque si no hay médico pues morrería mucha gente. O sea, cuando estás en una sociedad y estás en un conjunto, o sea, todo el mundo es importante y no es que el médico sea mucho más que otra persona, esa es una parte más. Si queréis, pues en el momento de terminar... You might knock me down, you might knock me down, but I will get back up again. You can call it how you wanna, I ain't giving you a dollar, this time I ain't gonna run away. This time